Saludos amigo Elías Moreno, continuamos allá en cabina Bien pues continuamos aquí invitándolo a todos ustedes para que escuchen a través de Soleil Radio Sin Barreras, adelante Toño Claro que sí, bueno pues continuamos, siguen llegando todas las personas aquí en las instalaciones de la radio, gracias por asistir el amigo Elías Moreno, complaciendo a todas las mamás en su día, muchas felicidades vamos a esperar que tema nos tiene preparado y vamos a ver si hay algún mensaje que en este momento, bueno los que nos escuchan allá en casita, hacen favor de mandarnos, dice lo siguiente, vamos a darle lectura, dice buenas noches me quiero ganar un regalo, dice seguido, ha seguido los escuchamos los estamos escuchando allá por el barrio, por barrio chico a ver otro mensaje más, nos dice lo siguiente a ver aquí tenemos el mensaje, esto es, bueno vamos a aprovechar para saludar a todos los que se encuentran allá en casita y que no puedan asistir bueno, el mensaje dice así, dice hola buenas noches los escuchamos en la taquería San Francisco saludos para la señora Concepción Ramos en su día, solo queremos que lo sepa y que bueno, que sepa que lo amamos mucho, ahí están los saludos, están los cordiales saludos en esta noche ya son las 8 con 36 Elías Moreno claro que sí, continuamos entonces, continuamos hay muchas sorpresas esta noche tenemos regalos está su servidor, también viene una gran amiga muy guapísima por acá hombre también les va a cantar esta bonita noche así es que, continuamos continuamos para ustedes mamás esta bonita canción dice así a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora señora, señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constantes de todas las horas tu nombre es un hombre común como las margaritas siempre en mi poca presencia constante mi mente y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos mi ser, mis ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre señora, señora ay Jesús, ese bonito tema para todos ustedes bueno, andamos un poquito ronco ya que estamos trabajando desde las 4 de la mañana llevándoles serenata a todas las mamás de aquí de mi aguatlán así es y continuamos continuamos allá en cabina que tenemos claro que sí mira los saludos son para la señora María Magdalena allá sobre segunda de Camelia dice el señor Cresencio por favor de complacer con el tema Gema Elías Moreno trae ya este tema de Gema para la señora María Magdalena y la felicita en su día claro que sí ahí está el saludo pues para los que nos están escuchando a través de Soleil Radio y para las señoras guapas que están aquí hombre vale pues bendito yo entre las mujeres y de nada más vale pues hoy tenemos casa llena muchas gracias por acudir a este llamado bueno pues estamos celebrando a lo grande así es que seguimos haciendo la invitación a aquellos que nos escuchan que se puedan venir acá a Soleil hay muchos regalos muchas sorpresas más tarde viene nuestra amiga Arely y vámonos pues con ese bonito tema que nos están solicitando esto dice Gema vámonos pues tú como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si mis ojos no me mienten si mis ojos no me engañan tu belleza es sin igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer luego que te vi mujer yo te pude querer con todita mi alma tú eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer con sentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer con todita mi alma tú eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer con sentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor ¡Gema! ¡Ay Jesús! ¡El bonito tema! Bueno pues continuamos aquí en las instalaciones de la radio siguen llegando las mamás gracias por aceptar la invitación Elías Moreno cantándole a todas las madres en su día martes 10 de mayo son ya las 8 con 43 siguen llegando nos acaban de marcar dice si pueden asistir claro que sí claro que caben muchas más así es que en buena hora los invitamos para que te den cita Elías Moreno va a seguir complaciendo con los demás temas usted ya sabe los teléfonos en cabina si decide no asistir y disfrutar de la programación allá en casa en compañía de toda la familia mándenos un mensaje al 951-236-2531 mensaje normal ya en whatsapp y llamadas al 57-220-39 así es que en un momentito hará acto de presencia la señora María Magdalena que dice que este este programa si no se lo pierde pues Elías continuamos claro que sí bueno pues seguimos vamos con otro bonito tema ahí para todas las mamás con esa bonita serenata verdad ole pues mi amiga Arely también ya está ansiosa por cantar así es que ahorita ya en breves momentos a ver que canción le va a cantar aquí a todas las mamás mientras tanto voy con eso para todos ustedes esto dice así serenata huasteca dice canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierta de mis sueños pero si han equivocado porque yo he de ser tu dueño que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo dicen que para conseguirte necesito una fortuna que debo bajar el cielo las estrellas y la luna yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti morena mi corazón te he escogido y llorar no quiero verlo y el pobre mucho ha sufrido y ahora tienes que quererlo que voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo si señor serenata huasteca ahí está ese bonito tema continuamos señor Pablo para que cabine hombre claro que si pues conseguimos teniendo la invitación a todas las personas que nos están escuchando y siguen llegando eh ya tenemos mamás del Arenal acá del centro de donde más pueden estar así es que tal vez en un momentito vamos a entrevistarlas vamos a platicar con ellas de donde vienen así es que como se sienten en este día estar festejando a ese ser que da la vida por sus hijos y ustedes no me dejarán mentir ustedes dan la vida por sus hijos bueno una madre no hay hijo feo ni hijo malo así es que gracias mamás por acompañarnos y aprovecho el espacio para enviar un saludo para mi madre la señora Petra Juárez Martínez que me está escuchando por tener un hijo como este que está aquí junto aquí en las instalaciones gracias y bueno pues gracias a todos los que hacen favor de sintonizarnos estamos escuchando al amigo Elías Moreno cantándole a las mamás si me ocurre algo mamás que se encuentran aquí en qué tema quieren escuchar pídenselo allá vayan y háblenle al oído díganle a Elías quiero este tema así es que bueno aprovechen aprovechen es el momento para pedirle un tema que le trae no sé dicen que siempre hay una canción que nos trae algo algún bonito recuerdo así es que Elías continuamos allá del otro lado acá en la sala claro que sí bueno pues por ahí voy adivinando lo que va diciendo Toi aunque no escucho de este lado pero bueno continuamos vámonos con algo que ya tenemos preparado por acá después de esta canción viene Arely a cantar conmigo creo que sí una bonita canción mientras tanto están preparando micrófonos de este lado así es que sigamos de fiesta sigamos de fiesta esta bonita noche algo bonito ahí para todas las mamás esto dice así ¡Gracias! Ay, 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 ay Mírame, mírame quiere, me quiere me bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita jugosa y fresca tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro no seas goloso que chupa, que chupa que es más sabroso y dale un abrazo tu morenita que me está pidiendo que besa, que besa la condenada que ese mordisco no sabe a nada así me lo dice mi morenita mírame, quiéreme bésame morenita ay, mírame quiéreme bésame morenita ¡Eh! y a ver esas palmitas ¡Eh! ¡Qué bonito público tenemos esta noche! saludos ¡Saludos allá en cabina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! mírame, mírame dulce y madurita que me está diciendo no muerdas tan duro no seas goloso que chupa, que chupa que es más sabroso y dale un abrazo tu morenita que me está pidiendo que besa, que besa la condenada que ese mordisco no sabe a nada así me lo dice mi morenita ¡Ay, mírame quiéreme bésame morenita ¡Ay, mírame quiéreme bésame morenita! ¡Ay, mírame quiéreme bésame morenita! mírame quiéreme bésame morenita bésame morenita bésame morenita bésame morenita ¡Bésame morenita! ¡Ay, nada, hombre! Ahora después venga el aplauso ahí está el aplauso para Elías Moreno con este tema, bésame, bésame morenita, son las 7 de las 8 con 51 minutos, Elías hay un mensaje y nos están pidiendo un tema, espero que lo traigas allá, a ver dice hola Arcángel, dile a Elías Moreno que les cante a las mamás el tema de mi cariñito, o tres regalos de parte de, de parte de mí para ellas, dice, soy coca ah, coca nos está escuchando y este, bueno pues pide que de favor si nos escuchas allá, Elías del otro lado quieren el tema mi cariñito, o tres regalos para todas las mamás Elías con mucho gusto, mi cariñito en lo que arreglamos por acá el otro micrófono Arely está más que lista mi cariñito ahí para los amigos y amigas que están pidiendo esta bonita canción y eso dice así bien cariño que Dios me ha dado cariño que a mí me quiere sin interés cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio cariño sin merecerlo mirando ahí esos ojitos sabrán quién es con ella no existe pena que desesperen cariño que a mí me quiere con dulce amor para ella no existe pena que no consuele mirándole su carita yo miro a Dios ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy es de cantar ay qué dichoso soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar con cuánto amor le doy es de cantar ay qué dichoso soy cuando la escucho hablar ay qué dichoso soy con ella soy feliz viva su vida mi cariñito que tengo aquí mi cariñito hombre un temita que nos solicitaron fuerte el aplauso allá para el amigo Elías Morenos pues bien muy buenas noches a todas las mamás que están aquí presentes el programa es para ustedes para las mamás invitadas ya viene Arely también que nos va a cantar algunas melodías aquí para las mamás este programa es a través de Soleil Radio Sin Barreras y lo hicimos pensando en ustedes también están con nosotros el Club de Leones mis compañeros quiero que pasen aquí enfrente para que las mamás los los conozcan y también mis compañeros de Soleil Radio Sin Barreras que pasen para acá también para para felicitar a las mamás por favor pasen aquí enfrente para que para que nos conozcan también el Club de Leones de aquí de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca y los integrantes de Soleil Sin Barreras hace también son los son los que también organizamos este evento para todos ustedes para que pudieran tener un un momento en este día el 10 de mayo también mis compañeros de Soleil está la pececita está el arcángel pasen para acá pasen para acá por favor está Magdis también por ahí son los compañeros que que hacemos que esto funcione para que todos ustedes lo disfruten le queremos agradecer a la señora Eloisa que nos trajo también unas unos regalos también a a la rosticería La Soledad que también nos envió unos regalos regalos también que dieron los integrantes del Club de Leones y otras personas también nos enviaron unos pases tenemos dos pases para cuatro personas para una cena allá en la pizzería Rayos Pizza ¿no? así es ¿verdad? no quería yo decir porque pensé que era me había equivocado bueno pues ahí nos envió dos este dos dos pases también este el Club de Leones cada uno de los integrantes pues también trajo unos regalos para ustedes y los vamos a empezar a repartir para que no se nos haga muy tarde y no sé si aquí mis compañeros de Soleil o los compañeros del Club de Leones pues les quieran dirigir algunas palabras a ver quién quién dice Hola buenas noches pues felicidades a todas las mamás yo tengo seis madres que son mis hermanas y mi mamá porque soy el único hombre y también agradezco la presencia de todas ustedes porque con esfuerzo y con todo cariño hicimos este evento y esperemos lo disfruten porque créanme que de todo corazón nosotros trabajamos para todos ustedes esperemos también más adelante tener más proyectos y poder así también contar con ustedes su apoyo y sobre todo que nosotros hacia ustedes podamos brindar la ayuda y pues se cobijen con nosotros que para eso está el club gracias pues buenas noches a todos mi nombre es Juan Arturo Altamirano para los que no me conocen y los que sí pues ya saben que siempre andamos apoyándonos unos con otros para poder hacer este tipo de actividades es un gusto poder tenerlas aquí hablaba el señor Panchito del club de leones somos una unión de personas como cualquiera de ustedes que tienen la intención de ayudar el club de leones no tiene ninguna ninguna situación de índole político religioso social simplemente es como cualquiera de las instituciones en las que participamos Cruz Roja, Soleil o las demás instituciones en las que mis compañeros trabajan que simplemente van con la intención de ayudar el club recientemente se formó hace tres meses mediante la invitación de una compañera de Salina Cruz Lisandra nos comunica y se forma este club con gente como ustedes ven bastante trabajadora que de pronto ha tenido actividades ahí en la sociedad con otras instituciones pero que la intención es ayudar cualquiera de ustedes puede ser parte del club si alguien le interesara ser del club de leones se puede acercar con nuestro presidente señor Panchito su servidor vicepresidente la secretaria Soleil o cualquiera de nosotros y les daríamos las indicaciones de cómo formar parte de este club de pronto cuando nosotros no estamos incluidos en lo que es la ayuda pensamos que para poder hacerlo necesitamos mucho dinero mucho recurso y algo un tabú que yo creo que hemos tenido nosotros y el tiempo el tabú que hemos cortado nosotros es que efectivamente no el servicio es a medida de nuestras posibilidades tanto de tiempo dinero y esfuerzo pero la lo que te remunera es la gratificación de poder estar ayudando no como dicen mis compañeros este es uno de los proyectos los que se hizo van a ver muchos más y los que se han hecho y esperamos que a alguien de ustedes le agrade la idea de formar parte del club y totalmente bienvenidos de antemano una felicitación para todas las mamás yo tengo mi mamá ahorita por cuestiones de servicio también no pudo estar aquí pero de corazón si nosotros estamos de pie es gracias a una madre gracias a una mujer que dedicó tiempo dinero y esfuerzo a nuestra educación y pues son ustedes las creadoras de todo esto de lo que somos nosotros tanto mis compañeros y ustedes mismas a veces no puede estar por diferentes cuestiones físicamente pero la llevamos en el corazón ahorita leí una frase en facebook que decía de una persona que su mamá ya no está con él y decía mi madre va a estar siempre conmigo porque soy la mitad de ella y eso es bien cierto aunque mamás ya no estén aquí pues todos somos parte de ellas y pues Dios las bendiga y les dé muchas fuerzas para seguir adelante felicidades bueno pues vamos a pasarle el micrófono aquí a a mis compañeros de Soleil a ver Toño Maribel bueno muy buenas noches mamás gracias por aceptar la invitación muchos ya no ya me conocen y tal vez unos no pero bueno hoy nos conocemos pero felicidades a todas y cada uno de ustedes que se encuentran aquí en las instalaciones y también las que nos escuchan allá en casita el ser mamá me doy cuenta no soy mamá pero también gracias a una madre estoy aquí gracias a una mamá soy quien soy y gracias a ella seré quien yo quiero ser mi madre espero que un momento llegue también es invitada es una señora ya de edad avanzada pero gracias a ella y brevemente les digo las mamás son más fuertes que los hombres en serio porque se fajan allá fuertemente y la frente en alto sacan a sus hijos adelante y orgullosamente lo digo por mi madre una persona que no sabe leer ni escribir se queda con cinco hijos y llega a este lugar y estamos bien vivitos así es que muchas felicidades a mi madre a ustedes y gracias por escucharnos gracias por escucharnos todos los días y lo más importante es que están aquí con nosotros sé que muchas quedarán asistir pero pues hay otras actividades en otros lugares en otras escuelas bueno y pues no pueden estar pero ustedes que están aquí y los invito para que disfruten este día como yo decía al inicio de en la mañana ya que inicia la programación de todos los días les decía olvídense de todo disfruten su día dejen todo lo que hay allá ustedes disfruten este día porque pues todos los días debemos celebrar pero a veces no hay esa oportunidad muchas felicidades mamá mi nombre completo es Antonio Guido Juárez pero mejor conocido como el Arcángel alguien tuvo esa esa curiosidad de ponerme ese nombre tiene historia pero principalmente ustedes que gracias a ustedes somos lo que somos y como dice el doctor Arturo soy una de las personas que nos gusta servir no yo no persigo el dinero la amistad de ustedes es lo más grato en serio se los digo ya llevo unos años aquí seis años gracias a don Francisco yo no sabía nada pero seguimos aprendiendo así es que gracias a Dios también y gracias a ustedes pues vamos a hacer mucho más por esas madres que a veces están olvidadas felicidades y disfruten este día este programa es para ustedes buenas noches bienvenidos bueno pues buenas noches a todos mi nombre es Maribel Cruz me dicen la pescita y bueno pues muchas felicidades a todas las madres en este día y para ustedes un fuerte aplauso y felicidades a mi mamá la señora Esperanza que nos acompaña para mis tías para mi prima y para mis puñadas que quedaron en casa y muchas felicidades mamás bueno pues vamos a irnos con la música para que no estén un poco tristes ya verdad bueno pues continuamos también quiero darle un aplauso a los que siempre colaboran con nosotros aquí a la señora Eloisa que siempre hace el favor ella aunque no viene a la locución pero si ella siempre nos apoya así que un fuerte aplauso para ella por favor bueno ahora si vamos a escuchar a Yasmín y a Elías Moreno ok ok bueno pues seguimos cantando ahora tenemos aquí a la guapísima Jasmine por favor vamos a darle un fuerte aplauso no ensayamos ni nada pero vamos a cantar una bonita canción aquí para todas las mamás y yo emocionado pues esto dice más o menos así vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar así vamos a cantar Música Quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que en ti pienso otro ser y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así, feliz y sereno Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno Para todas las mamás esta bonita noche Esto se llama el destino Música Te quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú me quieres Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Yo soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Y tu verso y tu verso en mis anos Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino El aplauso para Arely El destino Ahí estuvo esa bonita canción Bueno, improvisando un poquito Ya que no hemos ensayado ¿Qué tenemos por allá amigo Toño en cabina? Claro que sí, tenemos mensajes Vamos a dar lectura Son ya las nueve con nueve minutos Pero eso no es pretexto para disfrutar De la bonita programación especial Para las madres en este día Dice Elías, espero que me escuches Dice Toño, dile a Elías Moreno Que cante hermoso cariño Para la señora Tomasa Cortés Ella nos escucha en el barrio San Isidro Bueno, si nos escucharon Quieren el tema hermoso cariño Hermoso cariño, no sé si se escucha El tema hermoso cariño Para la señora Tomasa Así es que adelante allá Arely, Elías Moreno El Charro Negro Bueno, pues felicidades a todas las mamás En este día especial Día de las madres Martes 10 de mayo del 2016 Continuamos Elías Claro, mi señor Vámonos con ese bonito tema Entonces que nos están solicitando Ahí los amigos que están Sintonizando Soleil Radio Desde su casita Claro que sí, hombre Vale, pues por acá ya están preparando Ya están preparando algo Algo rico ahí para las mamás Y los regalos Los regalos también están esperando Hombre Así es que no se vayan Nos vamos con hermoso cariño Ahí para todas las mamás Y esto dice Y échale a Arely Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Un nuevo juguete Contento y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Y que bonito Y que bonito Se escucha Chao Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Y que Dios me ha mandado Nomás para mí Nomás para mí ¡Ay, nada más! ¡Hermoso cariño! Hermoso cariño Las mamás están por llegar Así que un saludo cordial Para todos ustedes Complacido con el tema Hermoso cariño Para la señora Tomasa Del barrio San Francisco Y los saludos Para toda la gente Que nos escucha Vamos a continuar Ya con Arely Elías Moreno El Charro Negro Los cordiales saludos Para todas las mamás En este día Muchas pero muchas Felicidades Allá para la mamá Así es que Gracias por sintonizarnos Elías Moreno Continuamos Claro que sí Vámonos con otro bonito tema Aquí con sus amigos Elías Moreno Y la Ogapés y Marely Esto dice más o menos así ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Fue en un pueblo comar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos De gata Toco por conocer Los secretos De tu dormitorio Y esa noche Y esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Y yo me dije Cuidado, chaval Te estás enamorando Luego todo pasó Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de su falda Cominito a los tal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Y nos dieron Las diez Y las once Las doce La una Las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, niños, arelos aquí todos Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé a quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si, nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar, me encontré en una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce, las doce, la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Claro que sí, ahí estuvo eso, se llamó y nos dieron las diez, las once, las doce y la una Bueno, claro que sí, a cargo aquí de sus amigos Arely y el Moreno Muy bien, continuamos mi amigo Toño Claro que sí, gracias, claro que sí, que estamos de regreso allá Arely, el amigo Elías Moreno, el charro negro Este bonito tema, nos dieron las diez, las once, las doce y la una Y hasta las dos de la mañana Bueno, pues seguimos acá, miren, créanme Siguen llegando mamás, qué bueno, nos da muchísimo gusto Y también le agradecemos al Club de Leones por unirse a esta bonita causa Están sirviendo allá el platillo, están sirviendo allá todos los bocadillos que traen para las mamás Así que en buena hora, muchas felicidades Y siguen llegando más mamás, así que les agradecemos a todos ustedes Gracias por sintonizarnos todos los días Y bueno, pues en buena hora y poder disfrutar de este día especial Día de todas las madres Así que, a ver Elías Moreno, qué tema, con qué tema seguimos Allá Arely, así que seguir, vamos a seguir Bueno, deleitándonos con la música de Arely y el amigo El charro negro Haciendo dueto aquí con la guapísima Arely, pues Bueno, para todas las mamás en este su día Tenemos casa llena, Arely Nunca pasa eso, nunca pasa eso Pero hoy sí tenemos esa grata sorpresa Con todas las mamás en este su día tan especial Vámonos con este bonito tema, pues Hay mil disculpas si no nos salen No hemos ensayado, Arely Ella viene del norte, yo del sur Y bueno, nos encontramos aquí en Soleil Así es que, con mucho cariño, eso dice así ¡Gracias! 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 Tanto daño yo te hice Que ya no puedo pedirte Ni otra oportunidad Porque aquella que me diste La verdad, aunque es muy triste No la supe aprovechar Ya no puedo detenerte Sé que voy ahora a perderte Y que nada puedo hacer Todo ahora se me acaba Si yo fuera tú te daba Lo que quieras Por volver ¿Para qué quieres que vuelva? Si por ti no siento nada ¡Ay, ingrata! ¿Para qué quieres que vuelva? Yo de ti ya estoy cansada ¡Qué pena si tú no vuelves! Pero no quiero que te quede Un mal recuerdo de mí Dos favores yo te pido Que me dejes ser tu amigo Y me perdonas Quiero ir ¿Para qué quieres que vuelva? Ya no estoy enamorada ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para qué quieres que vuelva? Si de ti ya estoy cansada Te lo pido por favor Si quieres tu amiga soy Pero ya no volveré Fuerte los aplausos ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué barbaridad! ¡Hombre! ¡Hombre las mamás! ¿De qué se han de haber acordado con este tema? Bueno, pues gracias Al amigo Elías Moreno A Arely Y de veras que sí, ¿eh? En serio que Como que Bueno, ¿para qué les digo? Así se... Así se... Así se... Así está bien, así está bien, ¿eh? Así es que continuamos Por lo pronto no hay mensajes Ah, sí, así Ahí mire Coca Compañera aquí de Soleil Nos está escuchando en casita No pudo asistir Se siente un poquito enferma No dice Coca Pero felicita a todas las mamás Que se encuentran aquí Y les desea lo mejor Así es que quiere Elías Moreno Dice Coca A ver con qué tema La vas a complacer en este día Coca nos escucha ya en casita No puede asistir con nosotros aquí Pero felicita a todas las mamás Que se encuentran aquí en cabina A todas las mamás Que nos escuchan allá en casa En el lugar que ellas Que ellas se encuentran Ahí es que adelante Elías Moreno Bueno, pues ya estamos preparando Otro bonito tema por acá Para que la cantemos aquí Con Arely Ya que No siempre, no siempre Nos vemos Casi nunca Pero aquí coincidimos En Sole y Radio Bueno, pues No estén tristes Ya se quieren ir, ¿verdad? Bueno, pues Doña Dominga Ya se quiere ir Doña Dominga Siempre También nos escucha A diario, ¿verdad? Doña Dominga Ahorita le vamos a pasar El micrófono Para que nos diga Algo Así es, don Francisco ¿Qué les parece? En un momentito Vamos a platicar con las mamás Se nos ocurre algo Platicar con una mamá De las más jóvenes Y de la adulta Y una de las más de edad Así es que Tienen mucha experiencia Don Francisco No sé si usted Bueno, aprovechamos el espacio Platicar con una De las mamás más jóvenes Que se encuentran aquí en cabina Una mamá más joven Una mamá ya adulta Y una de las Ya de la tercera edad Así es que Saludo para todas ellas Están poniendo de acuerdo Ya el amigo Elías Moreno Araceli Para continuar con el programa Preparado para todas las mamás Están disfrutando ya de ¿Qué es? Agua En Unos bocadillos Que les están sirviendo Así es que gracias ¿Continuamos? ¿Ya listos? Ok, vamos Nos dejamos con Areli Y el amigo El charro negro Elías Moreno Adelante Eso dice más o menos así Y el aplauso para Areli Que se escuchen bonitos Allá para mi mamá Me está viendo Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción La canción que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte Para decirte Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Gracias Ok, perfecto Ahí escuchamos Arely Con este bonito tema Buen provecho mamás Están disfrutando De la música De No sé exactamente Que les están sirviendo Por allá Unas tostadas Un vasito de agua Gracias Por acompañarnos En este día tan especial Y como siempre Verdad He comentado En los programas anteriores No hay palabras Para agradecerle a una madre En serio Una madre Yo en la mañana Comentaba lo siguiente Les decía La mujer La dama En el momento que Le dicen ¿Sabe qué? Usted está embarazada Desde ese momento Empieza a amar al hijo A la hija Sin conocerla Es amor sin condición Entrega su vida Entrega Se entrega A ese ser Que está en su vientre Y gracias Por existir mamá Ya está mi mamá Conmigo Acá al ladito Se encuentra En las instalaciones Y como siempre Le digo Me siento orgullosa De que eres mi madre Una señora Muy humilde Pero pues de buen corazón Como todas ustedes Felicidades mamás Continuamos Allí con Arely Elías Moreno El Charro Negro Adelante Claro que sí Vámonos con otro bonito tema Que tenemos aquí Ya preparado Hombre Para seguir con el dueto Claro que sí Esperando que Que nos salga Arely Porque Bueno Y esto dice Más o menos Así Yo pido por favor De la manera más atenta Que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes Así es que tú y yo No, 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 no Tenemos ya No hay nada que decir No solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me supliques Y amor yo ya no exista Y me vaya de ti No Ya no tengo nada Nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada No tiene nada, 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 nada Que no, que no, que no. No. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya. Para nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no exista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tiene nada, 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 nada Así es que déjame y vete ya Gracias a todos los regalos, lo que prepararon los amigos de Club de Leones, compañeros de Soleil Radio Gracias a todas las mamás que hicieron eco a esta invitación Así es que vamos a continuar con Elías Moreno, allá Arely Arely va a cantar, bueno pues adelante, entonces vamos a esperar allá el tema que nos tiene preparado Y mientras nosotros de este lado vamos a ver que hay Pero vamos a aprovechar para mandar saludos a todas las personas que nos sintonizan en la parte del centro En las colonias, en los barrios y a través de las redes sociales, gracias Arely, adelante, ya tenemos preparado el tema para las mamás que nos acompañan aquí en las instalaciones Las mamás que se encuentran allá en casita, gracias por su preferencia Adelante Arely Vamos a mandarlos con un tema de la señora Ana Gabriel Por allá para todas ustedes Y se vale pedir, claro, si tenemos los temas Siente Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Se despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Lo acepta nuestro amor. Bueno, pues gracias mamás por asistir, agradeciéndole a todos los que hacen posible, a todos los que nos mandaron regalos para las mamás que se encuentran aquí en las instalaciones y a todas las que, por ahí nos llegó un mensaje que quieren un regalo, vamos a ver qué podemos hacer, a ver si se los guardamos y ya luego vienen a traerlo, así es que, adelante. Vamos a mandarlos con un bonito tema de Rocio Durcal, por allá tarde. Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde, lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba otro cariño, pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño, y hoy me dices que te hago mucha falta. Yo no puedo volver contigo, te he olvidado, te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño, y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño, te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Y se vale a bailar, ¿eh? Y la que no baile no va a haber premio Para que se ponga también de esto El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, sabio inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventura Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Allá para la señora Pinerva Este tema es especial Sí, sí, sí El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me arregla la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, suelto de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Un aplauso para las parejitas que están bailando aquí Se acabó Bravo Muy bien Bueno, a ver quién bailó A ver las que bailaron Las que bailaron aquí enfrente por favor Yo bailé, yo bailé A ver la foto A ver Por eso les dijimos que bailaran Bueno, también allá volvieron una pareja Pasen para acá Sí, sí, sí Bueno, a ver este don Francisco A ver las que bailaron Bueno, pues vamos a A ver vamos a llamar a la señora Crisófora Vamos a llamar a la señora Crisófora Que pase para acá A ver que pase A ver la foto ¿Quién toma la foto? Pase usted para acá A ver Le van a dar un regalo Y felicidades Felicidades a A ver Dele el regalo Bueno Muchas felicidades Un abrazo Bueno, pues rápidamente vamos a pasar también a No lo entiendo Eufemia Cruz Reyes Eufemia Cruz Reyes Y luego ya nos vamos con otro Otra bailada A ver Felicidades El abrazo primero Venga usted para acá A ver Bueno, pues que se lo pase usted muy bien Y luego viene usted a bailar Bueno, pues ahora sí Música Para bailar ¿Quieren seguir bailando? Sí, quieren bailar Es que como ya vieron los premios Ahora sí quieren bailar A ver pues vamos a A ver pues mamás Anímense ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuervo que fue tuyo a placer Para bailar y callar Ya no te mojes los labios Ya no te mojes los labios Ni me insinuces tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Música Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Eh! 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 Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira visual Que no me deja marchar Y confío te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Eh! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa a mí sufrir ¡Eh! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa a mi sufrir Y a ver esa manita arriba, arriba la manita ¿A quién no le ha tocado regalo? Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa a mi sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.